Continúa la investigación en torno al eventual asesinato de Omar Díaz Barría. Cercanos al trabajador no se explican lo ocurrido. Aseguran que la cirugía se ha aumentado 85% en el nuevo hospital de Puerto Natales... ...gracias a la nueva instalación. 10 de enero marca récord de visitantes en el Museo Regional... ...luego de un año que también tuvo números históricos. Aumenta así el turismo cultural. De los juegos se suma a la tienda de eventos campestres en Magallanes. Se esperan a más de 2.000 visitantes en Salud Conbrío. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Balfet, la gran diferencia en Zona Franca. Fini, distribuidor oficial de CAD en Chile. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Permítanme que empiece el formativo con algo bien especial para mi gusto. Hoy es el día verdadero en que se celebra los 200 años de vida independiente de Chile. Hoy, 12 de febrero de 1818, se proclama, se jura la independencia en ceremonia realizada en Talc. Incluso es más, durante 20 años, hasta 1838, la fiesta se celebró. Después, por razones que no viene el caso a analizar, se dejó de celebrar. Para mi gusto, hoy se cumple exactamente 200 años de vida independiente. Gracias por permitir decir eso y ahora vamos a ir al detalle de las informaciones. En uno de los velatorios del Santuario María Auxiliadora Don Bosco, que está ubicado ahí en Calle Maipú, al llegar a la avenida Manuel Bulnes, se efectúa precisamente el velatorio del trabajador que fue encontrado muerto el sábado en una parcela del sector sur. Me refiero a Omar Díaz Barría. El rastro de Omar Díaz Barría, pintor y desabollador de 57 años, se perdió el pasado lunes 5 de febrero. El hombre salió de su casa, pero no regresó. La familia lo buscaba intensamente, hasta que el sábado en la tarde se encontró, entre estos montículos de tierra, un cuerpo que después se confirmó correspondía al suyo. Las condiciones en que se encontró a este hombre, con heridas cortopunzantes y otras marcas, hicieron que la policía de investigaciones no lo considerara como un mero accidente. En consideración de eso, se establece la ocurrencia del delito de homicidio en la persona en el oxiso que también está identificado. Una persona, un desabollador de 57 años de edad, que tenía residencia en la comuna de Punta Arena, en calle Miraflores específicamente. Los restos de Omar Díaz están siendo velados en un lugar de calle Maipú, casi llegando a avenida Bulnes. Amigos y conocidos han llegado a acompañar a la familia, sin encontrar una explicación razonable respecto de lo ocurrido. Hay gente mala. Y ahí, bueno, hay que aguantarse, ¿no? No se puede hacer otro cambio. Ojalá que lo pillen, no hagan lo que le hicieron los daños. Era servicial con la persona que le pedía algo, yo le estaba ya a hacerlo. Y yo lo encuentro tan raro que haya tenido enemigos. Es algo increíble. Juan Velásquez conocía a Díaz hace 25 años. No cree que la víctima haya tenido problemas de dinero, ya que no tuvo nunca problemas con sus clientes y tampoco supo de conflictos con otras personas. Todos pedimos que ojalá se aclare pronto. Porque lo que hicieron es una cosa inhumana. Como digo, una persona tan humilde, inocente como él, que le vayan a hacer eso. Y eso es una cosa que no... Para mí, no tiene cabida en ningún lado. Tanto la familia como los amigos de Omar Díaz esperan conocer pronto nuevos antecedentes respecto de lo que pudo ocurrir con este trabajador. Mientras la PDI y la Fiscalía realizan una serie de indagatorias para esclarecer este hecho, que se inició como una presunta desgracia, pero que ahora tiene a las autoridades investigando un homicidio. Investigadores chilenos colocaron por primera vez en la Antártica un anclaje. Permitirá conocer y medir las características físicas, químicas, biológicas de las aguas del continente blanco durante un año. Por los próximos 12 meses, una detallada investigación buscará conocer certezas acerca de lo que está ocurriendo bajo el mar en el continente blanco. El comportamiento de la temperatura de las aguas antárticas, por ejemplo, será monitoreado cada hora. Y así los expertos podrán saber, por ejemplo, si el calentamiento global está siendo absorbido por el mar de esta zona. Lo más importante es ver qué es lo que sucede en invierno. En invierno nosotros no tenemos opción de ir a muestrear, por lo tanto son sensores autónomos que quedan registrando durante periodos críticos para nosotros. Y después de un año esa información va a estar en el sensor, la vamos a extraer, la vamos a analizar y para ver la dinámica. El Centro Ideal de la Universidad Austral se encargará del monitoreo y de evaluar los resultados de este estudio que se hace mediante un anclaje que por primera vez se instaló en las aguas de la base Yelcho en la Antártica. Que nosotros como seres humanos hemos hecho una perturbación mayor de la que correspondería normalmente la cantidad de CO2 que está en la atmósfera, producto de que estamos deforestando, estamos usando demasiados combustibles fósiles, no hemos cuidado a nuestro planeta como deberíamos. Entonces, si hay áreas en la Antártica, en la región sudantártica, que son sumideros de CO2, adquieren una permutación especial. El sistema de monitoreo posee un sensor de presión de CO2 que medirá la diferencia de la atmósfera respecto del océano. Así se buscará comprobar si los océanos estarían actuando como grandes reservorios del incremento de gases invernaderos. Operaciones de hernia, vesícula, apendicitis, son los principales procedimientos que se han realizado en el Hospital de Puerto Natales. La verdad es que se dice que ha aumentado los procedimientos quirúrgicos 85% desde la inauguración del nuevo recinto. Un positivo balance se realizó en el Hospital Augusto Isman de Puerto Natales, del último trimestre del año 2017, respecto a los procedimientos que se realizaron en las nuevas dependencias inauguradas el año pasado por la presidenta Michelle Bachelet. Hemos estado trabajando arduamente en sacar la lista de espera, no solamente lo programado, también estamos cubriendo la urgencia que pueda llegar a nuestro hospital de manera de evitar los traslados a Punta Arenas. Y haciendo un poco de comparación nos tiene muy contentos como directivos que hemos aumentado en un 85% la actividad quirúrgica. Si en el último trimestre de 2016 se realizaron 149 intervenciones quirúrgicas, la cifra aumentó durante el mismo periodo del año 2017, dejando un total de 275 usuarios que pudieron acceder a cirugías. Estamos haciendo uso de nuestra infraestructura, de nuestro equipamiento de Punta. Ello también nos ha permitido tener equipos de apoyo de enfermería, de paramédicos, ¿no es cierto?, para que puedan ayudar en la actividad quirúrgica. Los principales procedimientos quirúrgicos que se realizaron en Puerto Natales están relacionados a hernias, apendicitis y laparoscópicas de vesícula, entre otras. Y en el Museo Regional, que está ahí en pleno centro, la calle Magallanes, se batió un récord en el mes de enero, mayor número de visitantes. Bueno, ya hay que reconocer que el año 2017 se había superado la cifra histórica. Lo que ocurre es que ahora lo que se conoce como turismo cultural está siendo incorporado en los tours de los visitantes a Magallanes. Marta Pacheco recorrió cada espacio del Museo Regional para conocer detalles de una historia que asegura todo chileno debiese aprender. Por supuesto que es superimportante porque eso significa conocer más de nuestra historia, de la historia de la zona. Y me parece muy interesante que hayan incluido una parte del Museo Prehistórico en esta parte del castillo. Es el turismo cultural que se toma parte de las rutas que miles de visitantes escogen entre fiordos canales y parques nacionales. Así, las cifras de personas que ingresan a museos y centros culturales aumentan considerablemente en estas fechas. Y si en 2017 hubo un récord de ingresos al Museo Regional, enero ya fue el mes con mayor afluencia histórica. Las visitas al museo han aumentado considerablemente, lo cual nos tiene muy contentos. Y refleja en realidad el desarrollo turístico que tiene la ciudad de Punta Arenas. En el mes de enero recién pasado, cuando tuvimos la marca histórica, a través de los años del museo nunca habíamos recibido tan alto número de visitantes, más de 17.000. Lo cual nos tiene muy contentos, pero igual un tremendo desafío para el museo, para los funcionarios, para atender este número importante de visitas. Y así no solo el museo regional, también la Nau Victoria, el Maggiorino Borgatelo o el Museo Naval registran incrementos en el número de visitantes. La mayoría, turistas extranjeros que buscan conocer más de la historia del lugar en el que están ubicados. Lindo, muy bello, museo impresionante. Pela cultura, beleza, todo lo que se pasa aquí. Entendió cómo fue iniciada la colonización. Muy interesante, achei bello, bonito demais. Ah, sí, magnífico, sí, oui. Este lugar es magnífico. Sí, estoy encantada de venir a visitarlo. Es el turismo cultural que también comienza a formar parte de los recorridos de cientos de visitantes a diario que llegan a nuestra región. Y antes del año 2030, se espera tener erradicado en el país la silicosis. Esta es una enfermedad que afecta fundamentalmente a personas que trabajan en empresas metalúrgicas, mineras o con productos químicos, lo que constituye sin duda un peligro para los trabajadores. Este viernes, en la Secretaría de Salud se realizó una capacitación para prevenir la silicosis, enmarcado en un plan nacional para erradicar esta enfermedad. Esta actividad estuvo a cargo de profesionales del Instituto de Salud Pública que llegaron desde Santiago. Este es una enfermedad progresiva, irreversible y que mata. Por eso existe la preocupación del plan nacional de erradicar la silicosis. Pero hablamos del concepto de erradicar, no eliminar, en el sentido que cuando erradicamos puede aparecer un nuevo caso, ¿no es cierto?, si no tenemos controlados los distintos factores. Pero esta capacitación no fue la única actividad que los profesionales del ISP realizaron en su visita a la región. Además, visitaron faenas de trabajo y tomaron muestras ambientales para analizar el nivel de exposición que tienen los trabajadores de empresas que puedan presentar sílice. Las acciones a desarrollar por parte de la empresa, como las medidas de control, como así mismo el uso del elemento de protección respiratoria, son aspectos fundamentales en prevenir esta enfermedad. Lo que estamos haciendo ahora es evaluar ese plan. Estamos en el 2018, se han pasado ocho años y queremos ver qué es lo que ha pasado. No ha ido bien, las metas eran las reales. ¿Qué saben los trabajadores de este plan? ¿Qué saben las empresas? El Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis surgió en el año 2009, a partir de un plan liderado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. En Chile, las autoridades esperan erradicar esta enfermedad antes del año 2030. Y después, días 24 y 25 de este mes, se realizará la fiesta del ovejero en Cerro Sombrero. ¡Gracias! ¡Gracias! Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre de una manera especial, junto a los productos de verano que Sánchez y Sánchez tiene para ti y toda la familia. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de emociones en tus cálidos momentos. Que tus paseos sean llenos de entretención y a todo terreno, junto a las bicicletas, Trek y GPR, y vive lo natural junto a nosotros de una manera especial. Estamos en temporada de energía y vitalidad, donde reflejamos felicidad. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca, y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Ven a vivir el verano Dreams 2018. Miércoles 14, el tributo a Rafael. En el Día de los Enamorados, el viernes 16, es Noche de Cumbia junto a la banda argentina Nene Malo. El sábado 17, Los Siracundos, íconos de la balada romántica en Latinoamérica. Show a contar de las 22.30 horas gratis con tu entrada. Déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas. Respalde y garantiza. Recasur Cerco Center. Fini, representante oficial de la marca Caterpillar en Chile, con 64 años en la región de Magallanes. Ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero. Ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas, retroexcavadora, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquillas. Generadores de energía desde 22 KVA, junto a motores marinos e industriales. Te invitamos a conocer nuestras ofertas en equipos y repuestos. Te esperamos en Zona Franca. Ahí estoy. Bueno, es sinónimo de seguir informando y con mucho gusto lo hago. Ya se lo adelanté. Se espera por lo menos 2.000 personas para la fiesta de los vejeros que se va a realizar este año, 24, 25 de este mes, en Cerro Sombrero. Habrá nuevamente intensa actividad campestre en la provincia de Tierra del Fuego. Aún no se apagan los ecos de la fiesta del asado más grande en Porvenir y en Tierra del Fuego. Ya se preparan para otra de sus actividades más tradicionales. La fiesta del ovejero que el 24 y 25 de este mes promete más de 36 horas de música, reconocimientos a la vida criolla, gastronomía y folclor de nuestra Patagonia. Van a haber actividades distintas que no se ven en cualquier parte del país, cierto, sobre todo lo que es el trabajo de campo, que no es habitual verlo, tiene sus fechas donde se realiza, pero es bueno darlo a conocer. Lo que hacemos acá en la región, perdón, no se ve fuera de, o sea, se ve solamente acá en la Patagonia, en Chilena y Argentina, que tiene que ver con Aysén, Coyhaique, Tuntarena y Tierra del Fuego. En la primera jornada la competencia de perros arrieros promete atraer a los visitantes. Habrá asado de manera gratuita, además de una feria productiva con cerveza artesanal y productos típicos. Por la noche una peña folclórica será el cierre, aunque en la segunda jornada los atractivos no se detendrán. En este año hemos ido variando todos los años, este año nos corresponde una cazuela de cholga seca, rescatando un poco nuestra sangre de chilota, que nos va a caer muy bien, cierto, para reponernos de la peña anterior, de la noche anterior. Y después continuamos con la jinetía, haber muchas esquilas, va a seguir la feria productiva, los juegos, las cocinerías, todo el ambiente ahí, tal como el día sábado. Así que hay mucha actividad de todo tipo. El municipio espera que más de 2.000 personas lleguen hasta Cerro Sombrero para una de las últimas fiestas costumbristas del verano. Así, la fiesta del Ovejero busca seguir posicionándose en la agenda de eventos campestres de nuestra Patagonia. Y atención porque dos nuevas zonas de interés turístico tienen nuestra región, la de Magallanes. ¿Cuál es el objetivo? Impulsar una actividad de este tipo sustentable y pensando en el futuro. Torres del Paine y Cabo de Hornos son las nuevas zonas de interés turístico que posee la región de Magallanes. La idea de esta calificación que se le otorga a estos dos lugares es que puedan desarrollar una estrategia público-privada para potenciar el turismo en estas zonas. Son dos reservas de la biosfera, Torre del Paine y Cabo de Hornos, quienes ya tienen su ficha de postulación aprobada para poder planificar en conjunto con la comunidad cuáles van a ser los destinos de esos lugares que vamos a potenciar turísticamente y se van a priorizar para poder equiparlo y darle recursos para poner infraestructura habilitante para el turismo. Pero además de la importancia que se genera en el área turística, estos sectores requieren medidas de conservación y una planificación integrada. Una herramienta de coordinación para que podamos, todos los actores que tenemos interés en la conservación de las áreas turísticas, podamos coordinar acciones y recursos para los próximos años, especialmente lo que tiene que ver con infraestructura. En el caso de Cabo de Hornos, el municipio aseguró que desarrollarán altos estándares de conservación y protección del medio ambiente para avanzar en un turismo sustentable. Sin duda que este es el caso que ha conmovido a todo el país en los últimos días. Emeline Canales, una pregunta, ¿fue secuestro o la niña quiso alejarse, apartarse de la familia? Es un tema que deberá, sin duda, dilucidar la fiscalía. Pues bien, la niña de 11 años de edad declaró por espacio de tres horas en el marco de esta investigación. Una nota de portavoz para ITV. Este martes será formalizado José Navarro, de 31 años, investigado por el presunto secuestro de Emeline, el licantén. Varias son las interrogantes que rondan este caso. Olga, la hermana de José Navarro, la misma que avisó a la PDI para lograr su captura, lo defendió. Aseguró que él solo buscaba proteger a la niña. Lo primero que le pregunté fue, hija, ¿José te hizo daño? No, él me está protegiendo. Mira, yo lo que tengo entendido es que la niña se fue por su voluntad, porque no quería estar en casa de su familia. Si bien reconoce que su hermano tiene que pagar por lo que hizo, pide que se sepa toda la verdad. Yo le pregunté a José por qué le había dado el palazo a este hombre. José dijo que él no iba a permitir que este señor le diera con el chuzo a la niña. La niña buscó protección, la niña está vulnerada y José le dio confianza, José se ganó su confianza. La Fiscalía del MAU le está investigando la denuncia. De ser así, el Senado evalúa ingresar a Emeline a uno de sus centros de protección de la región, mientras el papá de la niña sigue exigiendo que le otorguen la tuición. Estamos con todos nuestros programas preparados para acoger a Emeline Catalina, según lo determine la Judicatura o Fiscalía. Yo a muchos les dije que yo voy a luchar por mi hija. La exigida, la exigida. Sí, aparte, no, voy a luchar por mi hija y espero, espero, lo pueda, lo pueda lograr. Vamos allá. El fin de semana Emeline declaró por más de tres horas en el hospital de Curicó, acompañada de un equipo de psicólogos. Su versión será clave para aclarar este caso. ¿Fue secuestrada o accedió voluntariamente a ser apartada de su familia? Aún la investigación no está agotada, tenemos diligencias que realizar para poder precisar cosas y para poder tomar decisiones respecto de todos los antecedentes que hemos ido reuniendo. La evaluación clínica que hicieron nuestros profesionales muestra que la niña, como les reitero, está en buenas condiciones, nos muestra lesiones salvo algunas erosiones, rasguños menores en su cuerpo, producto seguramente de la travesía que ella tuvo en estos días. Hay una psicóloga ya del equipo de la policía que ha estado permanentemente en contacto con ellos, más nuestros profesionales que están acompañando. Mientras el colegio médico criticó al fiscal del Maule por revelar a la prensa que la niña fue vulnerada en dos ocasiones cuando tenía nueve años. Dichos antecedentes afirman violan la privacidad y no aportan nada al caso que hoy se investiga. Si el fiscal dio esta información, obviamente nosotros creemos que, y habría que preguntarle expresamente a él, si es que efectivamente en qué beneficiaba a la menor dar a conocer esa información al público en general. Nosotros creemos que nada lo aportaban y que la investigación fiscal para situaciones donde se comprometen los derechos de los niños deben ser lo más privadas posible. José Navarro pasó su segunda noche en la cárcel de Rancagua, donde permanece aislado y bajo estrictas medidas de seguridad, a la espera de su formalización este martes. Arriesga una pena que va entre 10 años y un día y 20 años de cárcel. Nos vamos a una nueva pausa comercial y después le informaré que fue excedida a la película de Miguel Letín, Dobson y La Díaz. Verano y diversión son nuestros productos para esta temporada, con la misión de entregar satisfacción en cada ocasión. Es por eso que junto a nosotros podrás encontrar todo lo necesario para hacer de tus vacaciones momentos inolvidables. Siente la comodidad al emprender viaje al mejor verano con nuestras maletas en variados diseños y seguridad que esperan por ti. Y siente el placer lleno de vida y color con las más atractivas prendas que harán resaltar tu estilo con total emoción. Estamos en temporada de energía y vitalidad, donde reflejamos felicidad. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Disfruta de la vida al aire libre. Disfruta de la Patagonia junto a Valfer. Valfer, la gran tienda del outdoor en Zona Franca. Ven a Valfer y encuentra todo lo que necesitas para salir al campo, para excursiones, trekking y disfrutar del verano. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Grandes tiendas Cosmenocera, en sus tres locales de tienda y zapatería, telas y librería. Más de 80 años al servicio de la familia magallánica. El más amplio surtido en uniformes y calzado colegial. Cuadernos, útiles escolares, mochilas y libros, junto al mejor crédito y facilidades de pago. Ocho cuotas precio normal, pagando la primera cuota en mayo. Tiendas Cosmenocera, una tradición familiar con historia que ha sido protagonista del desarrollo y crecimiento regional. Parrillas, fogones y accesorios en Crosur Zona Franca. Parrillas tradicionales, como el clásico chulengo, full equipadas, para quedar como un chef. Portables, fácil de llevar a cualquier lugar. Además, accesorios como pechera, guantes, set de parrilla y fundas. Fogones parrilleros, ideales para tu quinche. Ven y visítanos en Crosur Zona Franca. Todo habitante tiene derecho a la educación, también en Magallanes. Por eso nació hace más de medio siglo la Universidad de Magallanes, estatal, laica, científica e inclusiva. Acreditada por cuatro años en cuatro áreas de desarrollo y con más de 50 programas de formación técnica, profesional y de posgrado en toda la Patagonia. Hoy encabezamos proyectos emblemáticos para la región, el país y el planeta, porque los mapas están cambiando. Cambia el tuyo y estudia en la Universidad de Magallanes. Vamos a seguir informando de inmediato. Ya se lo adelanté, porque expresos políticos estuvieron presentes en la exhibición de la película Miguel Litín, Dobson, Isla 10. Una instancia, una oportunidad para reflexionar acerca de los hechos acontecidos en ese lugar en los primeros años después del golpe militar. Le pregunto por su nuevo nombre. Isla. ¿Isla qué? 10. Esta película, yo creo que, primero que nada, que la mayoría de Chile no la ha visto. Creo que muchos magallánicos, una gran cantidad de magallánicos no la ha visto tampoco. Y ahora tenemos la oportunidad entonces de poder compartirla junto a varios compañeros, camaradas que estuvimos en esa isla de Dobson. Recuerdos que vienen a la memoria y experiencias que vuelven a revivir en la obra de Miguel Litín. Dobson, Isla 10 recoge la experiencia del ministro de Minería del gobierno de Salvador Allende hacia 1972, Sergio Vittar. La película, estrenada en 2009, fue exhibida la tarde de este lunes en la Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas. Han habido muchas críticas que han venido de parte de presos políticos que estuvieron en Isla de Dobson en relación a este trabajo. Sin embargo, la importancia de este trabajo es que pone el hecho del campo de concentración de Isla de Dobson en el centro de la mira del mundo. Una oportunidad para reflexionar acerca de los días en que Dobson, esa isla ubicada a 100 kilómetros de Punta Arenas, se convirtió en el lugar en el que muchos de estos expresos políticos vivieron tras el golpe de 1973. La brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones logró ubicar a una niña de 14 años de edad por la que se había estampado una denuncia por presunta desgracia. Un minuto y medio para un recuento de noticias. Detectives de la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones lograron la ubicación de una niña de 14 años por la que había ingresado una denuncia por presunta desgracia. La menor, el 9 de este mes, salió de casa a la mamá sin dar aviso de dónde se dirigía. Al ver que su hija no regresaba, pidió ayuda a investigaciones. Detectives de la brigada de homicidios procedieron a analizar la información recopilada y a efectuar las diligencias investigativas pertinentes, logrando en tiempo récord establecer que la menor estuvo durante estos días en casa de una amiga, informando a la mamá del hecho y del paradero de la hija. La mujer agradeció además el trabajo realizado por oficiales de la brigada de homicidios. La Fundación Jorge Char Corona comienza este año con la esperada Semana Internacional del Jazz que contará con la novedosa presencia de la cantante portuguesa Mariana Martins quien directará al público asistente con la interpretación de Bossa Nova y Estándar del Jazz junto al trío del reconocido baterista Alejandro Espinosa y la presentación del trombonista Héctor Parquímetro Briseño quien encabeza la agrupación Santiago Jazz Band, integrada por 6 músicos. Se contará también con la presencia del trompetista chileno Sergio Contreras radicado hace varios años en España. El invitado regional es el grupo Subte Jazz, liderado por el pianista Víctor Díaz y que integran Esteban Pérez en Contrabajo y Sergio Ojeda en Batería. La empresa eléctrica de Magallanes, Edelmaj, informó mediante un comunicado acerca de los trabajos que realizarán mañana a partir de las 8 y media de la mañana y que comprenderán desde la calle La Foresta, Villa Alto del Bosque, hasta la avenida Manuel Bulnes. El suministro se verá interrumpido en el sector Avenida Los Flamencos desde calle La Foresta hasta Bulnes. Las parcelas del sector Hortícola, Lado Oriente y el loteo El Estero desde las 14 y 30 hasta las 18 horas, el camino al Cerro Minador, desde Avenida Saborellente, kilómetros 2 y medio, hasta las instalaciones del cerro. Disfrutemos de la naturaleza y del aire libre de una manera especial junto a los productos de verano que Sánchez y Sánchez tiene para ti y toda la familia. Comparte junto a tus seres queridos momentos inolvidables que te llenarán de emociones en tus cálidos momentos. Que tus paseos sean llenos de entretención y a todo terreno junto a las bicicletas, Trek y GPR y vive lo natural junto a nosotros de una manera especial. Estamos en temporada de energía y vitalidad donde reflejamos felicidad. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Fini, representante oficial de la marca Caterpillar en Chile. Con 64 años en la región de Magallanes, ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero, ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde dos toneladas, retroexcavadora, mini cargadores, motoniveladoras, cargadores frontales y grúas horquillas, generadores de energía desde 22 KVA, junto a motores marinos e industriales. Te invitamos a conocer nuestras ofertas en equipos y repuestos. Te esperamos en Zona Franca. ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron los decos para que disfrutes de los mejores planes premium en TV Red. No te quedes sin tu deco. La mejor intervención en películas y deportes en HD la tienes con los decos de TV Red, HBO Max, Fox Premium, Golden Premier, CDF y Fox Sport Premium, entre muchos otros. Si aún no eres cliente HD, contáctanos a clientes a roa.tvred.cl o visita nuestras oficinas. No te quedes sin tu deco. TV Red, una gran familia. Si me gritan, es más difícil escuchar. Si me levantan la mano, baja mi autoestima. La nueva Defensoría de la Niñez velará por la promoción, protección y difusión de nuestros derechos. Consejo Nacional de la Infancia, Gobierno de Chile. Soy José Manuel Moller, co-creador de Algramo. Mi vida está conectada con mi propósito. Y aunque empiece el día con kilos de pega, siempre lo puedo hacer más liviano. Poder hacer dos cosas a la vez, me quita un peso de encima. Y pensar distinto, voy a inclinar la balanza en la vida de otras personas. Para mí, eso hace la diferencia. Cámbiate a Samsung Galaxy Note 8 y haz grandes cosas. Ellos no van a arriesgar su vida en medio del fuego. Y estos animales no escaparán desesperados. Esta familia no tendrá que pasar semanas en un albergue. Nadie vendrá a entrevistarlos. Gracias a Javiera, que acaba de asegurarse que la fogata que hizo esté completamente apagada. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF. Chile mejor. Gobierno de Chile. Y les dejo, muchas gracias por haberse informado con nosotros en punto a las 22 horas. Después de los datos del tiempo, vamos a tener, ¿sabes? En verano, el día lunes, cine nocturno. Hoy con la película ET. Mañana el primer informativo con Carlos Grage a las 2 de la tarde. Nos encontramos, si lo quiere, mañana también, pero 21 horas, 25 minutos. Hasta entonces, que descansen. Buenas noches. Nos vamos con estas imágenes porque estuvimos en el Museo Regional. La verdad es que allí se experimentó el mes con mayor número de visitas históricas en enero. Y a ello se suma que el año pasado también batieron un récord. Estuvimos ahí con las cámaras, con las imágenes, con los periodistas y reporteros y camarógrafos. Sin embargo, no solo allí hubo muchos visitantes. También en el Nau Victoria, Mayorino Borgatelo, Museo Naval, registraron aumento importante de turistas. La mayoría extranjeros que buscan conocer más de la historia el lugar que están visitando. Eso es lo que se conoce como turismo cultural. Que también comienza a formar parte de los recorridos de cientos de visitantes a diario que llegan a Magallanes. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Fini, distribuidor oficial de CAD en Chile. Hemos presentado ITV Noticias, edición central.